Un sobresaliente nunca es suficiente Lo puedo hacer mejor siempre Notablemente hambriento en el juego Flotando mientras fumo Supiendo hasta las nubes Porque no haya más humo Asumo que correr riesgos no te asusta Luego no quiero drama Si te doy lo que te gusta Aunque hables como Zaratustra Ellos buscan modelos de alta gama No de conducta Calvo como el Dalai Lama Con bigote de mariachi Yo soy el feo que gana Como Carmen Machi Te vendieron la moto, bro Ya no vales ni la tinta De una piñeta del roto Tengo fama pero mala Tengo deudas y una pala No tengo pistola, tengo balas verbales Sentado justo al final de la sala Tocando y cantando desde que perdí las alas ¿A dónde vas con cara de mero mero? Si tu cabeza es más grande que tu sombrero ¿A dónde vas contando historias macabras? Si tu dinero vale más que tus palabras ¿A dónde vas predicando en el desierto? Hoy celebramos el día de los muertos Con mi peli roja, bebiéndome una chela Como un mariachi auténtico Viaja a escuela Viaja que desde donde destuela Repartiendo pan hasta el fin de la novela No tienen escuela, solo aparicia Desde el sur hasta Galicia Fríos como el aire, la estación de las delicias Mendicando views y likes, que se joda el hype Lo mío es solo para los que saben lo que hay Suave y hábil Me crié escuchando buenos LPs Mensa Kings, The Lincoln Habits Siempre de pie en pie, al pie de la letra Con la mente inquieta Preparando una vendetta musical Y si no te gusta que el pequeño se haga grande Vas a odiar esta música real Picante y sal Me la suda quien está en tu equipo Cuando sirvo mezcal Ninguno aguanta el tipo No saben celebrar Como nosotros celebramos Apúrala hasta el fondo hermano Trágate el gusano ¿A dónde vas con cara de mero mero? Si tu cabeza es más grande que tu sombrero ¿A dónde vas contando historias macabras? Si tu dinero vale más que tus palabras ¿A dónde vas predicando en el desierto? Hoy celebramos el día de los muertos Con mi peri roja, bebiéndome una chela Como un mariachi auténtico, vieja escuela ¿A dónde vas con cara de mero? Gracias.